Allí viene impulsando la pelota y tocando hacia arriba. ¡Qué pelotazo para Rosales! ¡Rosales! 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 El centro atrás, golazo, golazo, golazo. ¡No! Tremenda tapada del arquero Moyano. Señoras y señores, aplaudan. La pucha que vale la pena estar vivo para ver esta jugada que definió Sánchez Minho. Tremenda jugada de estudiantes. Por lejos la mejor del partido. Debió ser gol.